Llegaron más cámaras para el monitoreo urbano de la isla y equipo de oficina con recursos del Subsemum, por lo que ya se inició con la remodelación del área donde se encuentra el personal y el equipo de computación, informó el director de la Policía Municipal, Eduardo Gutiérrez Sánchez. Lo que es el centro de monitoreo urbano, lo están modernizando, están actualizando todo lo que es el salón, donde va a estar ubicado todo el equipo que va a estar monitoreando lo que es la ciudad. Se necesitaba hacer estas obras, puesto que hay bastante material nuevo que se trajo, que se adquirió a través de los recursos del Subsemum, para poder, en este caso, vigilar, tener las herramientas necesarias y poder vigilar lo que es la ciudad. Son 15 cámaras que están llegando, más 12 cámaras que ya están en… que son del primer convenio que se adquirieron, van a ser un total de 27 cámaras. Sabemos que del anterior convenio, que son 12 cámaras, hay cuatro que todavía están pendientes por recepcionarse, que son las que cambiaron, que quedaron completamente fuera de servicio. Aunado a estas cámaras, repito, son 27 cámaras que van a estar distribuidas en distintas partes de la ciudad, en puntos estratégicos, para poder estar vigilando en todo momento que no se presenten delitos. Ahora, este programa, este compromiso que adquirió el señor presidente municipal, pues se pueden dar cuenta, está ahorita a marchas forzadas, porque antes de que termine su administración, debe ser entregado para que se dé cabal cumplimiento a los acuerdos del Subsemum también. El personal que tenemos ya en Monterio Urbano, van a ser capacitados por los ingenieros que están colocando todo este equipo para la correcta utilización. Se está tramitando también, solicitando que haya el mantenimiento respectivo para que estas cámaras no dejen de funcionar. Eso ya es a través de las autoridades municipales, y sabemos que va a haber cambio de autoridades municipales, eso se debe continuar, puesto que es un equipo bastante costoso, que es para beneficio de la sociedad cosumeleña, para, en este caso, prevenir cualquier tipo de delito que se pueda presentar. Ya se estuvo en pláticas con los mandos de seguridad pública. En esta semana aproximadamente se espera que ya se les dé ese recurso. Vino precisamente gente del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Ciudad de México, para platicar con los mandos respecto a cómo se está tramitando, cómo se están haciendo esos trámites, y lo que verdaderamente es, para que no se dé una mala interpretación por parte de los agentes de seguridad pública. Notivisión Jorge Q, Imágenes Yanire U.